Quiero quedarme en ti Quiero quedarme en cada parte de tu ser Quiero quedarme en cada instante de tu vida De tu vida, de tu amor Quiero quedarme en tu mente para ser tu sueño Alguien en quien pensar, imaginando cosas de nunca acabar Quiero quedarme en tu mente para soñar Quiero quedarme en tus noches para compartir contigo el amanecer Y así seré sombra y luz a la vez Quiero quedarme en tus noches desojando tu piel Quiero quedarme en ti Indefinidamente Quiero quedarme en ti Desde hoy y por siempre Quiero quedarme en cada parte de tu ser Quiero quedarme en cada instante de tu vida De tu vida, de tu amor Quiero quedarme en tus ojos para ver el mundo como tú lo ves Para sentir tus lágrimas correr Quiero quedarme en tus ojos para volver a ver Quiero quedarme en cada instante de tu amor Quiero quedarme en tus manos para hacer caricias Para construir, para sentirme tuyo, para sentirte en mí Quiero quedarme en ti Quiero quedarme en ti Quiero quedarme en ti Quiero quedarme en ti Para siempre en la cura de estar Y poderte vivir y entregar Quiero quedarme en ti Quierlen tus dudas en mi concierto Tu paso y tu tiempo Y quiero ser esa gota de lluvia, que humedece tu cara Y desde hoy hasta la eternidad, en cada parte me quiero quedar Para siempre y a tu lado estar, y poderte vivir y entregar Toma mis manos, construye el edén, y con una caricia dibujame en tu piel Para siempre y a tu lado estar, y poderte vivir y entregar Quiero ver el mundo como tu lo ves, y realizar el sueño de fundirme en tu ser Para siempre y a tu lado estar, y poderte vivir y entregar Dirigirme a ti en cada momento, y expresarte lo que siento Para siempre y a tu lado estar, y poderte vivir y entregar Y que tu seas mi domicilio, y asegurar la eternidad de nuestro envío Para siempre y a tu lado estar, y poderte vivir y entregar Quiero quedarme en tus noches, y compartir contigo el amanecer Para siempre y a tu lado estar, y poderte vivir y entregar Quiero besarte gota a gota, quiero besar tu rica boca Para siempre y a tu lado estar, y poderte vivir y entregar Aparejarme de tu cuerpo, y quedarme definitivamente en ti Gracias por ver el video Gracias por ver el video